¡I love you! ¡Ah! El aire acondicionado se puede beber y todo el ambiente está muy caliente. ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Qué sudor! Pero hay mucho humo, ya es suficiente. ¡Oh! Nos conocimos ayer en la calle, placer. Toda la noche, peligro en el coche. Salimos a bailar, a disfrutar. Disfrutar, las luces se encienden, la rumba a calentar. ¡Ah! ¡Au! Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. ¡Ah! 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 ¡I love you! ¡Ah! ¡Ah! Detente, el sudor en la frente, estoy contente, ámame. ¡Va! ¡Un, dos, tres, ¡ah! El aire acondicionado se fue de repente y todo el ambiente está muy caliente. ¡Uh! ¡Qué calor, aún que sudor, pero hay mucho humo, ya es suficiente! ¡Ah! ¡Sudo! ¡Au! ¡Sudo! Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. Ven a bailar, ven a gozar, mira que me gusta, ven a sudar. ¡Ah! ¡Ah! Sudor, 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 sudor. ¡Sudor! ¡I love you! Mmm, sudor. ¡Oh! Anuncios de revistas, exponen el sudor. Un vaso con agua, una piscina, y así combatir el sudor. Los poderes del sol ocasionan mi sudor. Sudor, 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 sudor. Tiende tu toalla al sol y compra un nuevo bronceador. Artistas, futbolistas, boxeadores, sobronistas, finos elitistas, pobres egoístas. Tienen que sudar para poder triunfar. Sudor, sudor, sudor. Hay fuertes atletas, triunfadores, perdedores, cantantes, locutores, danseantes, luchadores. Tienen que sudar para poder triunfar. Sub, sudor, 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 sudor. Uh, sudor. Venga a bailar, venga a gozar Mira que te gusta, ven a sudar Venga a bailar, venga a gazar Mira que te gusta, venga a sudar Venga a bailar, venga a gozar Y venga a gozar Venga a bailar, suga a gozar Detente